En el año 2019, en el mes de octubre, vino Grupo Firme a mi ciudad y pues yo para ese entonces yo estaba platicando un poquito, formando una amistad con uno de los integrantes del cual el día del concierto me invitó al after. Yo estando en el after pues había bastantes muchachitas muy ebrias y yo era la única que estaba sobria sentada en un sillón y él se acercó y me empezó a sacar plática sobre los tatuajes y cosas así. Quiero aclarar que en ese entonces yo tenía dos semanas de saber quién era Grupo Firme así que yo no sabía que Edwin estaba casado, sabía que tenía un hijo pero en ese entonces apenas estaba como pegando, era cuando estaba la del amor, no fue para mí, pegando más o menos, entonces pues para ese entonces todavía no se sabía mucho de su vida, todavía no era muy famoso. Así que yo no estaba completamente segura si era casado o no, pero no se lo pregunté al igual y no me preguntó a mí y en ese entonces pues sí estaba soltera. Pues ya, esa noche pasó lo que pasó. Eso es todo. Lo que pasó fue que yo me animé, quise subir eso porque vi que una chava de Tijuana igual quiso desenmascararlo y a ella la tacharon de mentirosa cuando sí es verdad, porque cuando pasó todo lo de esa chava, creo que se llama Lisette, pues yo en mi mente pensando es que sí es cierto, o sea, porque la tachan de mentirosa y es súper círico en sus historias subiendo, no es cierto, yo, o sea, me dio un poquito de coraje, por eso fue que yo quise tratar de respaldar a la chica, que es muy linda, por cierto, y pues subir también lo que yo sabía y lo que pues pasó y realmente no sé por qué me están atacando tanto de que eres una sola, eres una puta, o sea, porque yo estuve con él, pero realmente, o sea, creo que cualquiera estando en mi lugar lo hubiera hecho, acéptenlo. Y realmente, pues ya no quiero seguir con esto porque, pues no, o sea, no quiero que me conozcan como la que, ay, la que estuvo con él, no pensé que esto fuera a pasar con las mayores. Gracias. 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 Gracias.